Fue tu amor una mentira Todo fue un engaño Y mi pobre vida se nubló de llanto Porque jamás tú serás mío eternamente Como yo anhelaba y mi alma soñaba Amorosamente que me amaras tú Para qué poner la vida en un amor Si después no hay más que tristeza y dolor En cada amor una esperanza Después no más que decepción Fue tu amor una mentira Todo fue un engaño Y mi pobre vida se nubló de llanto Porque jamás tú serás para mí Para qué poner la vida en un amor Si después no hay más que tristeza y dolor En cada amor una esperanza Después no más que decepción Fue tu amor una mentira Fue tu amor una mentira Todo fue un engaño Y mi pobre vida se nubló de llanto Y mi pobre vida se nubló de llanto Porque jamás tú serás para mí Serás para mí Serás para mí Y mi pobre vida se n Kryptí Y mi pobre vida se nubló de llanto